Desnúdate mujer Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé ¿Por qué me engañas? Si yo te adoro Yo te abrigué Entre mil mujeres Y un poco asustado de ti No sé